¿Y quién tenemos aquí? Venimos del cenador de velo y bueno, bueno, moja, también hoy no puede faltar un hombre como tú en los clásicos, ¿eh? Pues sí, queríamos estar aquí hoy para, ya que es un rally solidario, pues bueno, y echar aquí la tarde. Es una buena iniciativa y hemos traído ahí un poco de comida y ropa para ayudar a esta gente. Tú que bien aprendiste lo de la regularidad y eso, ahora te has... entonces no lo quieres olvidar, ¿verdad? Bueno, esto es para pasar aquí un poco el día, porque a carretera abierta, pues bueno, es lo que es. No es tu salsa. No es mi salsa, pero bueno. Ya me pondré yo por ahí a darte el paso y vamos a poner todo el equipo. En algún cruce sí que... Habrá alguno dándote el paso, ¿verdad? Hombre, hombre, algo habrá que hacer, que si no nos aburrimos. Nos vamos a aburrir, ¿verdad? Además eso de la media de 40 y eso, como que tú igual... Nada, yo voy de caravana a mi rollo y bueno, tampoco, hombre, no vamos a jorobar un rally así, pero donde se pueda hacer un poquitín... Ojo, que aquí no hay grúa, ¿eh? Ni ambulancias. Nada, estamos cerca de casa, además, no... Estamos en casa. Sí, si se rompe por aquí, empujándole yo, vamos, casi. Oye, pues nada, felicidades, feliz año y a pasarlo bien, ¿vale? Igualmente, gracias. Venga, bueno, hasta luego.